Hola señores, buenos días. Son las 11 y 23 en este lunes 28 de octubre de 2019 y tengo un problema que es que quiero seguir jugando la partida, la quiero seguir avanzando, estoy a un buen ritmo y me quiero meter en la parte donde es mitad de año y se abre el mercado de fichajes y no puedo porque este es el sorteo de la Champions de por medio. Y no voy a hacer un video solo para hacer el sorteo de la Champions y nada, necesito poder constatar la veracidad para que no les queden dudas de que el sorteo lo estoy haciendo ahora en vivo. Así que le pedí a Ali que fiscalice el sorteo de la Champions, saludad Ali. No, hola, no van a creer que sos vos. Puedo mostrar el link ya de cosa mía. Perfecto, es muy de mañana y a mi no me da miedo mostrar la cara. Recuerda, como ves acá dice el sorteo para la primera ronda de eliminación de la Champions League se celebra hoy, Benfica es cabeza de serie, ver sorteo, sorteo automático. Arsenal contra Benfica, bueno, perfecto, ya está, ya está, nos tocó el Arsenal. Borussia Dortmund, Barcelona, Tottenham, vamos a sortear todos los equipos. Nuestro rival es el Arsenal, ¿podés constatarlo? Sí. Muchas gracias Alicia, eso será todo. Chao. Champions! ¿Qué es eso? Champions League. Champions League Trophy, lo he ganado. También tenemos que llegar a casa. كم votes. Vamos a tocar todo junto con un precio te. Claroicio, acima te. Vamos a tocar, tapar, que tu eres. capabilities, pero es un poco tan, tan poquito. Gracias.